En Tailandia, un perro se convirtió en héroe al rescatar a un bebé de un vertedero. Este increíble suceso ocurrió cuando Pui, un perro de dos años, encontró una bolsa de plástico que contenía a una pequeña. Con mucho cuidado, la llevó hasta un lugar seguro y comenzó a ladrar insistentemente para llamar la atención de su cuidadora. La dueña de Pui, al escuchar los ladridos, se acercó y quedó sorprendida al abrir el paquete y descubrir a una bebé recién nacida en su interior. Inmediatamente, llevaron a la bebé al hospital, donde los médicos confirmaron que pesaba 2 kilogramos y que, aunque se trataba de un parto prematuro, se encontraba estable gracias al tratamiento especializado que recibía. El perro Pui no salvó solo una vida, sino que también recibió el reconocimiento de la comunidad. La Cruz Roja local le otorgó un collar de cuero y un certificado en agradecimiento por su inteligente y valiente comportamiento. Es notable que un perro macho haya mostrado este instinto protector, algo más común en las hembras. Además, una fundación le otorgó a la familia de Pui un donativo equivalente a más de 300 dólares para ayudar con los gastos de la alimentación de Pui y otros 3 perros que tienen en casa. Mientras tanto, la policía sigue investigando para encontrar la madre biológica de la bebé. Los padres del adolescente que encontró a la bebé ya han iniciado los trámites para adoptarla, brindándole así un hogar lleno de amor y cuidado. Este relato de valentía y humanidad es un recordatorio del profundo vínculo que puede existir entre los humanos y sus compañeros animales. ¡Gracias! ¡Gracias!